La presidenta municipal de San Damián, Teixóloc, Maribel Cervantes, acompañada de la diputada federal Minerva Hernández y el exalcalde Miguel Ángel Covarrubias, inauguraron las canchas deportivas en la Escuela Secundaria Técnica Nº 21. La alcaldesa de Teixóloc, Maribel Cervantes, destacó la importancia del trabajo en equipo y todo lo que se puede lograr para mejorar la infraestructura de las instituciones, sobre todo en las áreas deportivas que son fundamentales para los alumnos. Mi más profundo agradecimiento a la diputada Minerva Hernández Ramos por todo el apoyo brindado para lograr esta plancha deportiva. Y mi admiración y el respeto a mi hijo Miguel Ángel por haber hecho posible esta instalación. A través del asco a su historia que durante su administración efectuó, movido por el profundo cariño que le tiene a Teixólocos. Maribel Cervantes se comprometió a seguir promoviendo la cultura y el deporte durante su administración. Tiene el compromiso de promover la cultura y el deporte como una de nuestras metas para que a través de positivas actividades como esta, la ciudadanía se beneficie por acciones que fomenten la salud y el buen vivir. El exalcalde Miguel Ángel Covarrubias aseguró que las gestiones que hizo el gobierno municipal durante su administración permitió mejorar notablemente la imagen de Teixólocos. Los recursos que nos llegan de la generación son muy limitados, pero estamos siempre muy agradecidos que durante nuestra administración y ahora con los proyectos que se están planeando para esta administración, pues han sido muy buenos para nuestro municipio. Los directivos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 21 agradecieron a las autoridades municipales por esta nueva área deportiva. Informó el IPSE Comunicaciones.